Bueno, ya las reacciones tras el triunfo de Javier Coulson llegaron, también desde el mundo político. El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, se unió a la celebración. Un caballo, y yo sé que va a obtener esa presea dorada. Él se ve que está cómodo, que está seguro, conoce lo que tiene, sabe lo que tiene que hacer y se ve que está listo para el reto. Se le ve esa seguridad, así que si Dios quiere lo vamos a lograr por primera vez en nuestra historia y eso nos va a llenar de orgullo a todos.